Abba. Hágate webinar. Lead Yourself. 12 de octubre de 2020. Abba habla con Abba. Más allá de las palabras, más allá de las vibraciones, en el espacio del silencio, cualesquiera que sean mis palabras, que son las tuyas, vamos a penetrar en este instante, en el templo de la resolución, que no conoce ni límite, ni tiempo, ni espacio, y donde la puerta aparente en el sueño que eres, está en medio de tu pecho. Entonces escucha y oye, entre cada palabra, lo que tu corazón te dice, en el corazón de Abba. Solo tienes que permanecer allí, en tu presencia y en la presencia de cada Abba, más allá de la imagen y el sonido, en el espacio del uno, en el tiempo del uno, juntos comulgamos, juntos resonamos, juntos, donde cada uno es el otro, donde cada uno es todos los demás, y donde todos los demás están en Abba. Hay un único recuerdo que jamás podrá afectarte, que jamás podrá mentirte, ni siquiera desviarte del camino de la vida, que es la vida del instante, sin forma y sin distancia. Permanece pura la felicidad, que depende de cada uno, para dejarla aparecer en el escenario de tu sueño, para mostrarte y demostrarte el valor absoluto de Agape, acabando con tus miedos, acabando con la historia, e instalando la plenitud y la verdad en lo real, acabando con tu realidad ilusoria, cada uno en su ser, cada uno para el ser, sino también para cada otro, porque el silencio es lo que propaga infinitamente Agape. No hay nada que entender, la comprensión es autocomprensión tan pronto como la observas. Tan pronto como quieres agarrarlo, desaparece, solo en apariencia. Depende de ti mirar dentro de ti mismo, donde no hay nada que ver y todo que oír, para escuchar la verdad, la verdad de lo real, la verdad del instante. Tal es el presente y el donde cada Abba a todos los demás Abba. Así que regocíjate, mira, el tiempo de la inocencia ha llegado, el tiempo de la liberación de la imagen y del sonido ha llegado. Ha llegado el tiempo de la verdad, el tiempo de ser veraz, donde no eres nada y sin embargo eres todo. Donde no hay nada más que oponer, o incluso confrontar, o incluso explicar, te invito a descansar y te invito a descansar en el corazón de cada Abba, te invito a ser amable con tu propio cuerpo, con tu propia alma y con la verdad que eres. Prepárate para lo inesperado, prepárate para el regalo. Esto es lo que has escrito incluso antes de aparecer, en cualquier forma o conciencia. Recuerda que no tienes que hacer ningún esfuerzo, sino al contrario, dejar todo esfuerzo, abandonarte a la realidad, a este inesperado que se te ha prometido, y que te sacará de la pesadilla de la sociedad y de la pesadilla de toda la creación. Estás invitado a la Beatitud, la que no conoce ningún respiro y ningún interrogatorio. Se ha llamado alegría, sin objeto ni sujeto, se ha llamado paz. Te invito a dar paz a cada mirada y a cada palabra, a cada atención que prestes, así como a cada atención que se te dé. Está el don, está el equilibrio, está la unidad sin forma y sin persona. Depende de ti dejar ser lo que siempre ha sido, y siempre será, más allá de los mundos de la forma, así como más allá de todas sus cenas. Entonces te unirás al éter de la verdad desde este instante si lo has escrito. Eres el espacio y eres el amor más allá del espacio. Escucha, pero no te detengas, déjate llevar, no hay nada que reflejar, no hay nada que pensar, solo hay que acoger, ordenado con un gesto de abrir los brazos, tu mente así como tus pensamientos. Desde ese instante, el último velo de la ilusión caerá, revelándote la totalidad de la mentira planetaria como cósmica. Descubrirás la mentira y la impostura de la forma. No hay más imagen, no hay más significado, no hay más percepción. Permanece la evidencia desnuda de lo que jamás ha aparecido y lo que jamás desaparecerá. Basta con que seas tú, en la autenticidad del aquí y ahora, en la época y situación de tu vida, sin reticencias y sin cuestionamientos, entonces la libertad será tu debido y tu don, cambiando para siempre tu propia percepción, poniendo fin al sufrimiento, terminando con las preguntas y poniéndote a disposición de la claridad y precisión de lo que eres más allá del ser y del no ser. Esto está ocurriendo en este instante en la densidad en la Tierra, donde la mentira cósmica se encuentra con la mentira de la forma y la mentira planetaria. El resultado es una llamarada de alegría, una llamarada de fuego, que te lleva a vomitar este mundo, a regurgitarlo totalmente, para que ni un solo peso de ilusión o de mentira pueda alterar la inefable belleza de la vida que eres. Tal es el mensaje que puedes llevar a cada mirada, en todo lo que se te da a ver en la escena del sueño como en la escena de tus proyecciones, o de tus recuerdos que no te pertenecen. Existe la libertad, existe el único instante de la primera reminiscencia, en el que recuerdas que eres anterior a la historia y a la memoria, y que eres al mismo tiempo todas las historias y todos los recuerdos. Entonces la inteligencia de lo real, a través de la auténtica y real luz llamada el paraíso blanco, te mostrará y demostrará que vienes, que vienes de eso que se llama luz. Eres mucho más que la luz, mucho más que un sembrador de luz, mucho más que un ser de luz, porque eres el sin forma y el sin nombre, manifestado en cada chispa del sueño de este mundo como de todos los mundos. Depende de ti elegir, aceptando que jamás has tenido elección. Entonces descansa, el silencio y la risa se volverán permanentes en el corazón del sueño que todavía recorres. Está tu ser, está tu no ser, aquí y ahora, en el medio de tu cuerpo, que es el medio de tu ser y el espacio de tu no ser. Escucha y oye la majestad y la gracia de la verdad vivida, belleza infinita que no puede ser limitada a una sola forma y por lo tanto viviendo con la misma igualdad en el corazón de cada vida como en el corazón de cada universo y cada dimensión, donde está el descanso, donde la alegría desnuda sólo puede hacerte vomitar la ilusión de este mundo mientras estás presente, portador de la buena nueva que se convierte en resonancia espontánea agape en cada mirada, en cada palabra. Esta es la verdadera pandemia cuya ingeniería ha hecho lo contrario. No te dejes reflejar, no te dejes reflejar por ningún espejo. Cara a cara se desvanece revelando la majestad de lo absoluto y el último que eres. Jamás olvides que es accesible para ti. Mientras te parezca que oscilas entre el bien y el mal, entre la alegría y el sufrimiento, no olvides que todo lo que tienes que hacer es callarte, extender tus labios en una sonrisa. Entonces el corazón de lo indecible vestirá tu cuerpo y vestirá tu vida con regalos invaluables, que son sólo tu estado más simple y natural. Tú eres eso. En verdad te digo, más allá del camino, la verdad y la vida, eres la absoluta y última perfección que pone fin en ti mismo, como en todos los mundos, como para todos los demás ava, a la mentira de la individualidad, a la mentira del sueño que sin embargo has elaborado fuera del tiempo y del espacio y fuera de toda forma así como de toda conciencia. Acepta este fuego, el fuego ígneo de la verdad, el fuego del amor, el fuego de la alegría. Estáis en el origen de todo movimiento, de toda apariencia de nacimiento, como lo estás de toda apariencia de muerte. Estás vivo, acéptalo. Entonces tu persona ya no podrá negarlo, no podrá volver a discutirlo, y ya no podrás oponerte, bajo ninguna circunstancia del desarrollo de tu sueño, a la verdad absoluta, pasando así de lo desconocido a lo conocido, de lo que siempre ha sido conocido. El tiempo del olvido ha terminado, el tiempo del sueño termina con el despertar dentro de la pesadilla más absurda e incoherente que la sociedad actual manifiesta en su extremo. Jamás olvides que la pesadilla, no importa cuán intensa sea, es a menudo un prerequisito para tu despertar final. No juzgues nada de ello, pero ve claramente en la mentira, ilumínala, ya no puedes ser afectado por ella porque la verdad está ahí, en el corazón de tu pecho, en el corazón de Abba. Pídelo a ti mismo, como Abba, para ser libre. Esta petición no necesita una palabra, no necesita una oración, no necesita un retraso, sino simplemente que te gires en lo más profundo de tu corazón. No hay técnica, no hay nada que movilizar, solo hay que aceptar. No te preguntes sobre la verdad esnuda, y así se revelará, poniendo fin a toda búsqueda, poniendo fin a toda investigación, y poniendo fin a la ilusión de la dualidad. A través de Jean-Luc Ayon. Les Transformations. Traducción al español. LMF.